Se revela triste noticia, este reconocido actor se encuentra en delicado a salud. Y yo sabía que yo no iba a despertar, o sea, yo me acosté en el sofá. Los médicos están sorprendidos con su enfermedad. Yo creo que fue, quizás sí, la peor experiencia. Sebastián Ligarde, quien es recordado por su inolvidable villano en Quinceañera, se ha mantenido alejado de los reflectores desde hace algún tiempo, pues justamente él se había dedicado a dirigir y enseñar en su escuela de actuación que tiene en Florida. Sin embargo, el actor y su esposo atravesaron por un difícil episodio hace unos meses atrás, cuando ambos estuvieron afectados por la enfermedad de origen chino. Y aunque ambos lograron salir adelante, ahora nuevamente la salud de Ligarde se ha visto mermada. De acuerdo con información de la periodista Inés Moreno, quien a través de su canal de YouTube estuvo dando la información, aseguró que el actor de 68 años de edad se encuentra lidiando con situaciones bastante complicadas. Pues primero él había vivido un gran susto, pues casi pierde a su pareja Jorge López Lira en el año 2021, ya que recordemos estuvo muy delicado a consecuencia de la enfermedad que afectó al mundo entero, y luego de ese trago amargo, nuevamente Sebastián Ligarde estaría pasando por otro momento difícil, pues según la reportera, está lidiando con un bulto en el colon. De hecho, según Moreno, ella estuvo compartiendo que recientemente había intentado ponerse de acuerdo con este famoso actor, todo esto para darle seguimiento a su recuperación de la enfermedad de origen chino. Pero ante su insistencia porque el villano de telenovelas no respondía a sus mensajes, fue el propio Istrión el que estuvo revelando que no se encuentra nada bien de salud. De hecho, Moreno estuvo confesando que la respuesta del famoso actor le creó cierta alarma. En el tono en el que me escribió sí me asustó un poquito, porque me dijo «¿Sabes qué? Ahorita no tengo ánimos de hablar de nada, de dar entrevistas, de ocuparme de nada más que atender esta parte de mi salud». Y ahora, según la información de Inés Moreno, Ligarde entonces se encuentra netamente enfocado en lo que sería su recuperación de este bulto en el colon, mismo que no se sabe si hasta el momento es de origen benigno o no. Y él también se encuentra enfocado en reactivar su escuela de actuación luego de que se viera afectada precisamente por la propia situación sanitaria. Lo cierto del caso es que Inés Moreno dijo no tener más detalles de lo ocurrido. Sin embargo, sí le estuvo pidiendo a todos los televidentes que manden oraciones para que Sebastián Ligarde logre superar esta difícil enfermedad. Así que por el momento no existe mayor información sobre este tema del cual fue diagnosticado el famoso actor. Pero lo cierto del caso es que él de propia voz se lo estuvo comentando a Moreno como para que ya parara el momento de cuestionarlo sobre su ausencia de los medios de comunicación. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.